Así que llegó el momento, crack ¿Para qué o qué? De crearme una cuenta en la región Corea Ah, caray, eso sí me interesa Para jugar con los coreanitos, conocer una coreana sexy Y también, pues, en la región Japón También crearme una cuenta en la región Japón Y jugar con las japonesitas Soy todo un galán Así que llegó mi momento, voy a crearme una cuenta en la región Corea y Japón Esta información vale millones Y es de lo más fácil Entro en ajustes, idioma ¿Dónde está el idioma coreano? El idioma japonés ¿Qué? No está, pinche Garena nos quitó del juego Pinche madre, ya me encabroné Ah, no, ah, no Garena, conmigo no vas a poder Sí o sí, este 2023 tengo que conocer a mi tóxica coreana Y por qué no tener mi tóxica japonesa también Así que llegó la hora de revelar este nuevo secreto Que vale millones Si te quieres crear una cuenta en Corea y en Japón como yo Y ya te diste cuenta que no están los idiomas en el juego Pues yo te enseño cómo creártela sin usar ninguna aplicación Déjame tu pulgar arriba Suscríbete al canal Deja tu comentario Comparte el video Que este 2023 conquisto una coreanita Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos, yo soy GizeproGamer Pues como vieron en el intro del video Garena quitó estos dos idiomas Corea y Japón De los ajustes de idioma del juego Así que tú dirás ¿Ya no se puede crear? ¿Usaremos una aplicación externa? Pues no chicos Aún se puede crear la cuenta Nos dirigimos aquí en ajustes Nos vamos aquí en idioma Y ahora aquí está el truquito Vamos a elegir el idioma chino Y ahora tú dirás ¿Pero por qué vamos a elegir el idioma chino? Pues si no lo sabían Corea, Japón y China Están en un mismo servidor Que es el servidor de Taiwán Así que si te creas una cuenta en China Pues vas a estar en la misma región de Corea y Japón Vamos a presionar OK Las configuraciones se aplicarán después del reinicio del juego Vamos a darle en confirmar Una vez aquí elegido el idioma chino Pues vamos a darle en cerrar sesión Una vez cerrada sesión Vamos a cerrar el Free Fire Cerramos el Free Fire por completo Si estás en celular Igual cierra el juego Cierra el Free Fire Una vez que ya cerraste el Free Fire Nuevamente lo vamos a abrir Para que los cambios se apliquen Como pueden ver Ya está el idioma chino Una vez ya cargada la pantalla de inicio Nos vamos aquí en este cuadro de aquí Le damos clic ahí en los tres puntitos Iniciamos con Google Y aquí chicos vamos a crear una cuenta de Gmail nueva Así que tienes que crearte una cuenta de Gmail nueva Para que puedas crearte la cuenta en la región de Taiwán Como yo ya me he creado la cuenta Pues le doy aquí en añadir otra cuenta Aquí coloco la cuenta que me he creado Le doy en siguiente Coloco la contraseña Le doy en siguiente Y aquí le doy en aceptar Aquí está Ya ingresó el Gmail Como pueden ver Pues todo sale en chino Aquí es principiante Intermedio o veterano Voy a elegir veterano Porque ya soy veterano Aquí vamos a colocarle un nombre cualquiera Voy a colocarle Jisoo A ver si me acepta Y no me acepta Jisoo 2023 Ah me acepto Y ahora tu te preguntarás Que chucha dice aquí que elijo Ni yo se crack Chicos esto es muy importante Ojo no se vayan a equivocar Una equivocación en esta opciones Pues valió chorizo todo Así que atentos Pues antes de ser Pues antes de ser este tutorial Me metí en unas clases intensivas De chino, corea y japonés Así que Están con papi y su Chicos la primera opción Dice Sudamérica Así que no vayan a presionar Esa opción de Sudamérica La tercera opción dice Singapur Así que no seleccionen tampoco esa Y la segunda La del medio dice Taiwán O sea que esa es la región que van a elegir Van a seleccionar la del medio Que parece casita Le van a dar en el cuadro de amarillo Y aquí dice Mensaje Una vez seleccionada la región del servidor No será posible cambiar Confirma la selección de Taiwán Le vamos a dar en OK En la opción amarillo Está empezando a cargar Vamos a ver si ha funcionado Espero que haya funcionado Crack Muy bien chicos Estamos aquí en una partidita Como siempre en la partidita de inicio Pues vale chorizo Así que me voy a salir Le damos en ajustes Y le damos aquí Que dice salir OK Pues me acaban de dar un regalito De bienvenida en esta región Me acaban de dar esta skin de aquí Que está Puta tía Nos vamos en ajustes chicos Y aquí dice región Taiwán No entienden porque está en otro idioma Pero nos vamos aquí donde dice idiomas Aquí, aquí Le damos click ahí Y seleccionamos español Para poder entenderlo Le damos OK Y reiniciamos Vamos a cerrar el juego Volvemos a abrir No se preocupen Por más que cambien el idioma Pues el ID ya está registrado En la región de Taiwán Así que pueden colocar chino, japonés Francés, lo que sea Va a seguir en la misma región Porque el ID, el correo Ya está registrado En esa región Y como pueden ver Pues ya está en idioma español Como pueden ver Está todo en español Y aquí abajo dice Región Taiwán Ya estamos en la región Taiwán Ya estamos en la región de Corea Ya estamos en la región de Japón Ya estamos en la región de China Esos tres países están alojados en la misma región Así que ahora sí podrán tener su escuadra de coreanos Podrán hablar de novelas de K-drama Tener su escuadra de japoneses Podrán hablar de animes De doramas Y todo lo que ustedes deseen Conocer gente nueva Gente de otros países Es muy chido Ya que estamos aquí en la región de Taiwán En la región de Corea China, Japón Pues vamos a ver qué cositas nuevas Va a venir A Free Fire Nos vamos aquí en el calendario What the fuck Mira esa chinita Esa jodianita Está muy bonita ¿Esta mochila ya salió? ¿Ya salió esta mochila en Free Fire? Creo que no Creo que es exclusiva No sé si ya salió o no en Sudamérica Y la granada Y ahora chicos Vamos a entrar en la Look Royal A ver qué hay de nuevo Mira chicos Paquete de resolución imperial A la bestia Está bien chido este traje Y es pelado el tipo Para mí que es Que es Shaolin Está bien chido este traje amigo Parece unas pokebolas Esas cosas que le rodean el cuello What the fuck Mira eso Pared glue Y glue inflable Mira chicos Eso Es un globo inflable Chicos Está buenísima Esta pared glue Mira Que buenísima Esa pared glue Y también crack Esto es exclusivo Ojo Exclusivo Esto supongo que Se vendrá también En Sudamérica Y en Norteamérica Está muy bonita Esta pared glue Mira Paquete piña loca Chicos Paquete piña loca Me gusta mucho la cara El traje también Está bonito El short Las chanclas La camisa Está hermosísima Chicos Mira eso Que chido crack La piña Mira esto Una falda de plátanos Crack Falda de bananas ¿Qué es esto crack? Una falda de bananas No se me ve el tronco Por ahí ¿no? Ja 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 No se me ve el tronco